Y doble impacto haciendo entrada con nuestra armada bien preparada directamente a la batalla Vestido con la armadura la más segura la que no es hecha por hombre sino que viene de la altura Para poder combatir la acechanza del enemigo que de tirano no se cansa con su alianza de potestades y demonios Huestes espirituales que forman en el monopolio gobernadores de la tibia pliego a Chile Pero a nosotros nos batean ángeles y que lumines reyes reyes y señores de señores Por eso no hay que temer somos más que vencedores Muchos se preguntan como sin pistolas y plomos en esta fuerte guerra más que vencedores somos Muchos se preguntan como sin pistolas y plomos en esta fuerte guerra más que vencedores somos ¿Quién es el atrevido? El preguntado es que se atreve a ser un vencedor y no un derrotado ¿Quién es el valiente? Que pase la guerra hacia ángeles perverso que gobierna las tinieblas Cuidado porque en atacar no demora no descansa un segundo frega 24 horas Siete días a la semana no tendré días feriados Él no quiere solo herirte que verte destrozado Pero escucha bien y mantente alerta, despiertas de por qué preocuparte cuando la victoria es nuestra Enemigo, te tengo muy malas noticias, no estamos solos, nos defiende el rey de justicia Yo sé que esto no te gusta, a ti te entrevese al saber que el poderoso a nosotros favorece Parece fuego donde te dejamos estero, somos más que vencedores por la sangre del cordero Muchos se preguntan cómo, sin pistolas y plomos, en esta fuerte guerra más que vencedores somos Muchos se preguntan cómo, sin pistolas y plomos, en esta fuerte guerra más que vencedores somos Llevaba tiempo esperando este momento, para muchos el comienzo, para mí el fin del tiempo El principio de mi carrera, un buen inicio de mostrarle al enemigo Liricalmente en mi oficio avanzo, esta vez si no me canso Si el enemigo pide guerras por mi boca, arriba el lanzo Si tengo mi culo, haciendo ruido en los oídos Decesada mentiroso que tiene al mundo perdido Y del cielo, tiene la fuerza para estar lápiz de los altos Que el enemigo está intacto Exacto, que inteligente lo ataca el acto Fue el sí, con doble impacto Muchos se preguntan cómo, sin pistolas y plomos En esta fuerte guerra más que vencedores somos Muchos se preguntan cómo, sin pistolas y plomos En esta fuerte guerra más que vencedores somos Dile, doctoré, que aquí estamos implantando el terror Sin ata, sin metra, sin escopeta Aquí simplemente la palabra de Dios se respeta Doble en fe, baby Más que vencedores en Cristo No busques cómo igualar lo que hacemos Estamos volando sobre las alturas